Música 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 No volví a mirar Y la muerte tendrás Muy pronto porque nada me llené Y entonces sabrás, y entonces sabrás Que ha sido culpable Y la muerte tendrás a mirar Muy pronto porque nada me llené 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 Y nos castran sus cabales ¡Qué la muerte! A la gente de Nuevo Guerrero De Aterna Pehuana y Catarán Los Juliánez ¡Adiós! ¡Teuéltame! Y después que te retrucí la conciencia y el perdido Que estás cubierto, sabiendo que tu amor fue mi desgracia Igual que veneno, pero tuve sufrido Y luego de por lo que te desescoche mi derrota Y luego volví a mirarte Y la muerte vendrá Estoy plantando callares Y entonces sabrás Que ha sido la culpa de Y luego de por lo que te desescoche mi derrota Y luego de por lo que te desescoche mi derrota ah 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 y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando al fin se convencieron tuvieron que dar retraso Después pago de noche, de ahí de contadizazo Lo hice a Dios quien se aburraba en mi carrazo ¡Ahí va, ahí va! Que al siente pura toca los que aquí ya se llevaban Llevo con muchas drogas, me pegaban mucha alma Pero hay gente escandalosa que así no sospechan nada Y se ve bonita Pero voy a beber y a bostar desde el segundo La roya y el infierno están mismas que el mundo Y para gastar dinero, yo soy el romero Porque se convencieron tuya lo que me pasó Después para los gerenos yo me di unos narizas En ti sí a mí los que me he volado a explicar razón Pero voy a beber y a bostar desde el segundo La roya y el infierno están mismas que el mundo Y para gastar dinero, yo soy el romero 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 Dice que no es un marido Pero ya le voy a intentar Hablo de lo que te lo digo Que ya no no estará el dolor Y que no es que ya sonido Que ya voy a conocer Un trabajo de experiencia De todo, otras flores Y las dejo a mis leyes A los mil ministros Es como el mundo a suerte De ser muño Un favorito, un hombre Y un hombre, un hombre Y un hombre, un hombre Y un hombre, un hombre Y si le despegás Y el que es aquí que gane Que ya se ha hecho riquito ya Y eso hará totalmente Y esto hará totalmente Y el que es aquí que le doy a mi querido voy a cenar cuatro veces y seguirle con el bosque porque la comida en casa ya no vieron sus sabores no perdí por lo de su mamá de rica sus tibias profundas en el y me suelen las maripas cuando dicen que me quiere a mi querido el vaso para querer hacer que se me quede y se me quede con el favorito con el sol y con el sol y con nadie si me guste más ancho es acriminar que se me quede y con nadie que se me quede que se me quede que se me quede siguieron bien tenemos unas canciones grandes en el carabón ¡Selicien! ¡Nos escuchen el ctitro y chiquito de toda la raza del tiempo también entre ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Qué haces por tu corazón? ¿Qué es tu corazón? ¡La que extensión me ilumino! ¿El dios qué es tu Eres is por favor ¿Qué está llorando Mi corazón han defendido ¿Con tu corazón? ¿Con su tremaro ales mi amor? En tu esco y al mar, se me empregó ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la tierra! ¡Adiós! 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 El nacizo de mi reto de la vida Mi buena estrella, mi necesidad Cuando mi vida recuerdo el más Y de mi reto de mi vida Cuando mi reto se influyeron La fe en la favour yo NINGO El tiempo repitivo a mi voz Que le heces por favor Vamos a ver en esta cuanto, la división Está llorando mi corazón Arrepentido Por mi canción, por su premajora de este amor, en tu cuerpo y alma, se me entregó. Mi corazón ha repetido por mi canción, por su premajora de este amor, en tu cuerpo y alma, se me entregó. Mi corazón ha repetido por mi canción, por su premajora de este amor, se me entregó siempre, por su premajora de este amor, en tu cuerpo y alma. y ¡Suscríbete al canal! Si no esperes, te vuelvo a unirar Tiempo en el que no voy a despertar Para pensar que siempre está olvidado Mi alma no a poco se unirá En el arismo de los olvidados Mi corazón prisionero será Cuando te vayas a rezar Regálame esa noche por favor Me juro que será que no se espera Maldita que la suerte me rodó Si no quisiera que esa noche fuera unirar Maldita que la suerte me rodea 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 y y y y y y y y para ser que tengo tu calor para ser mi bien tengo lo tuyo y juntos irnos a la herida y juntos salganos de este mundo regálame a mi amor y te juro que será que no te puede mi vida vas a ser para mi por eso que me da la herida y te juro 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 olvídate mi vida y te juro y te juro olvídate y te juro 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 ¡No te digo mentiras! ¡Y si no es especial! ¡Eso no es mi vida! ¡No la quiero! ¡No te digo mentiras! ¡No te digo mentiras! ¡No me saco al viento! ¡No la olvidar! ¡Olvídala mejor! ¡Olvídala! ¡Arrancada de ti! ¡Ella te lo pongo! ¡Olvídala mejor! ¡Olvídala! ¡Arrancada de ti! ¡Ella te lo pongo! ¡Gracias! ¡No te digo! ¡Si yo me temen... ¡Es un nuevo amor! ¡No sabe de mi pensamiento! ¡Ella vive aquí! ¡Que todo lo puede ser! ¡No te llamo! ¡Olvídala! ¡Arrancada de ti! ¡Ella te lo pongo! Olvida la mejor vida Olvida la mejor vida Arranca de ti y a ti el amor Olvida la mejor vida Arranca de ti y a ti el amor Esa noche vamos a recordar una canción ¡Stock! Pues que pensaba grandísimo a ti Que todo el tiempo me saldría por la vida Saber que esas arros y otras cosas Y peor que yo esas dolencias lo sabía Hoy que pensaba ser idiota vez Cortarme así y hacer las cosas de conmigo Besar el amor y hacer el bien Y grande suerte que consola a mi voz nada más Me has pegado en el enero corazón Con eso ve que tus ojitos son aquellos Y en el enero corazón Y en el enero corazón Pues ya ni llorares puedo ¿Dónde está la cantina? ¿De qué lado está? ¿Pues saben qué? Traigan las cosas Porque si voy y me quedan Otras y otras Te siento que me muero Y siganme cantando Esas ojos de amplio Y si me ven llorando Es que reír No puedo Es que reír Chiquita Y consigo A la canción A la canción A la canción Mi favorito Mi amor A la canción A la canción Sinceramente No me acuerdo Me queda Que esas cosas Que me lloró En el enero corazón Es hacer adiós Se llama Doctor Tango Dice Mi amor Siempre Lento Para tu ser El motor Y de que se queda Lo bueno Para la respiración Me aviraré No hay colegas y eso que no era loco Quise decir la moría, las cordonas de ríos Viajando malas líneas, juntas de risa y polvo Con un rollo de trinta, yo me llevaba de todo Cuando me quise llamar, se quedó con un miedo vuelo Pero eso ya morar, hay que ver, yo me acerido Este es el suplema, de su sangre, vive el muerto Hoy me recorre el santo, me rapa con un contento Me he visto todo moderando, en tu arabe siliento Me dice que el doctor trajo consultas al cien por cien Que consultores de la reyes, no va a currotas ni patos Por eso es lo más cariado, era macho ni un camaraco A ciento cincuenta y beguero, nunca era lo más sanado Quise decir la granja de mi madre, en tu ciudad de su amor ¿A qué crees en el coche? Porque en tu sola fase azul Le besas algo humanamente Quedarse en tu cuello todo Te pido la patacada De cualquier caja que asterino Para que un pollo me muera Se la sonen mis amigos Porque en los canales Y así es mejor el abrigo Corridos, consentidos, te los voy a mencionar Esto es que estaría bien, el campo de dichotar El reino número uno, y este sea por su mar Pero hoy, yo quisiera que mi caca Alguien me da una risa De tu nombre, de la hermosa De tu nombre, de la hermosa De tu deseo, el invierno, la hermosa es pasada Ya después, de tu nombre, de tu nombre Dicemos, de esa parte, de mi novia Nosotras, de chinguladas Alguien va a la solución Y me hierro a la luz ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dame! ¡Ay, bella! ¡La besterina! ¡Y es una secua de cara! ¡¡Ahhh! ¡Van tu ninguno caler! ¡No te porquire la landa! ¡Ex%, tu m practice! ¡En serio! ¡Gracias! por ahí están otros de Arcelia tengo por ahí amigos de Arcelia y de Altamirano de Ciranda también bueno pues vamos a cantarles ya la última canción que tenemos aquí a los pajaritos mis amigos de Tacupa Michoacán vamos a ver esta canción para las mujeres que a veces son malas con todos nosotros ¡Gracias! yo no sé lo que pasa conmigo que me acuerdo de Tia Jalarra y de pronto sin darme yo cuenta se me enloñan los ojos de llanto que me diste mujer que me diste que me diste que te quiero tanto eres mala eres mala eres mala eres mala con mi corazón mis canarios sirvanme otro trago y cantemos la misma canción y si acaso me vienes llorando es que estoy recordando tu amor que bonito pero que bonito pero que bonito pero que bonito cuando a mi la entrega se completa esas noches de amor tan hermosa hoy destrozan mi vida despierta ¡Gracias! ¡Gracias, chiquita! ¡Gracias, chiquita! ¡Gracias, chiquita! y cantamos de bonito pues no te quiero como tú sabes que ese de mi canario el canario es la mejor que es mala Mujer es mala, es mala con mi corazón Mis canarios sirvan de tu trago Y cantemos la misma canción Si a piezo me pides llorando Es que estoy recorriendo su amor Que bonito, pero que bonito, pero que bonito Cuando a mi me te cante completa El tempo...